La agrupación, Manolo, eso se ve muy picado también, ¿eh? Se ve muy picado, claro. Aquí el que no le gusta no puede vivir esto en condiciones. Entonces hay que, cuando te gusta, pues saca tiempo. Y cuando da con gente agradecida y con gente que lo valora, pues mucho más, ¿no? Como va a pasar este año con la gente del toro. Lo hemos hecho detrás de los micrófonos, lo hacemos también en directo. Felicidades por el cuarteto y por cómo pegó. Muchísimas gracias. Chirigota, qué pegaso de Chirigota de Puerto Real. Letra de Fermín Cotto y música de Óscar Ortiz Nieto. Hay que ver lo malo que éramos nosotros desde chiquititos. Pero malo, malo, malo de verdad. Mis padres siempre nos decían. Al final no les pega a los dos, ¿eh? Al final os pega a los dos. Hasta que un día la hija puta nos pegó. Qué pegaso de Chirigota, qué pegaso de Chirigota, de Chirigota. Lo vea en Minera, que se gastó y para Antonio, que nada más que no vio nacer y compró una cuna de matrimonio. Qué pegaso de Chirigota, qué pegaso de Chirigota. Qué pegaso de Chirigota, de Chirigota. Chiquiño, Chiquiño, ¿te me ha contado el secreto? ¿El qué? Julio Pardo también decíame. Sí, de verdad, que no te miento. Lo que pasa es que Julio Pardo lleva al hermano dentro. ¡Lleva al hermano dentro! Qué pegaso de Chirigota. Los otros podemos hacer muchas cosas para impresionarte, lo que nunca podremos hacer. El cagado vos, que en el mismo barrio. Qué pegaso de Chirigota. Qué pegaso de Chirigota. Y vestidos de Siamese, otra vez nos presentamos. Y le ruego que se queden pa' que escuchen la parodia de todos hermanos. Y le ruego que se queden pa' que escuchen la historia de todos hermanos. Qué pegaso de Chirigota. Qué pegaso de Chirigota. De Chirigota. De Chirigota. De Chirigota. Prometo, de verdad, que esto no estaba preparado. Tenemos aquí al Siamese del cuarteto, solo a uno, y ahí a los Siamese de la Chirigota, Manolo. Nos han salido hermanos, nos han salido más hermanos por ahí. Algo sabías tú, me parece, ¿no? Sí, lo sabía porque habían contactado conmigo los chavales de la Chirigota. Y la verdad que me ha dado mucha pena, ¿no? Porque, bueno, quiera que no, tú siempre vas con la ilusión de lo que llevas. De ser el primero y me da un poco de pena de haberle pisado al tipo, ¿no? Pero bueno, seguro que lo van a hacer de categoría como ya han hecho en la presentación, ¿no? Unos golpes muy buenos y con muy buenas maneras. Es complicado eso de ir parejo, ¿no, Manolo? En cuanto a la puesta de escena, digo, te tienes que compenetrar muy bien con el que está pegado a ti, ¿no? Es complicado porque además, mira, esta gente se han podido más o menos amordar. Bueno, tú eres más bajito con este, pero yo fíjate con Carlito que lo puedo sacar. ¿Soy la una y media? Yo a Carlito lo llevo como un joystick del ordenador, lo manejo como quiero. ¡Gracias! 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 Y pelea, separarlo, separarlo, separarlo Eso quisiera yo, eso quisiera yo Pues ahí están defendiendo su repertorio Con ese handicap de ir literalmente pegados a su compañero de grupo Que siempre, bueno, hay que tener en cuenta que aparte del repertorio De todo, ojo, que circunstancias como esa te añaden un puntito extra de complejidad Exactamente, de ensayo y de compenetración, ¿no? Como a uno le debe por tirar ahí para adelante y otro para atrás Y además de llevarse bien Efectivamente Menos mal que tú te llevas bien con Carlito, ¿no? Vamos, yo me llevo muy bien Pero vamos, una pelea en junio puede ser mortal Desde aquí reivindicamos también la figura del violinista, ¿eh? Del mexicano, del anterior Menuda paliza le da ahí todos los años Es uno más, yo no lo considero un figurante El papelón que tiene Además que va a todos los ensayos, va a todos los ensayos Y es uno más para todos O sea, que se le ocurra, ¿eh? Es además figurante postulante de todo El pobre siempre acaba en el suelo Hombre para todo Es verdad, ¿eh? Y el año pasado con el humo del tabaco del indio, me acuerdo, de la pipa, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí ¿Sabes cómo lo pusieron al pobre mío? Vamos Bueno ¿Has visto lo que te decía antes de cómo se lleva el morado? El morado, ¿no? Amarillo y azul Se lleva mucho este año Hemos visto ya muchas agrupaciones con esos tonos Hombre, es que el amarillo y azul Por lo pronto es un clásico nada más por el tema del Cádiz, ¿no? Pues lo cogen mucho ¿Vas el borado? Pues no sé, será el nazareno Hola, buenas noches, me llamo Ramón Y yo también Tengo 23 años Y yo también Nací el mismo día de mi cumpleaños Y yo también Vivo en frente de mi vecino Y yo también Tengo un perro que labra Y yo también Y la tengo un montón de chicas Mmm... ¿Cómo verla? Mi joven preferido es un alacata Por miedo Y como siempre juego sin mi hermano No vea lo mal que lo paso para embarajarla con una mano Quiero reconocer que soy bastante torpe Porque lo soy Y cada vez que da lío en alguna parte La gente siempre me hace la típica pregunta ¿Tú que eres tonto? ¿O te las haces con la mano de otro? ¡O yo tonto lo soy! Que nos llamamos los dos iguales Que nos llamamos los dos Ramón Que nos llamamos los dos iguales Porque mi madre lo decidió Ya sé yo por qué lo hizo Ahora lo entiendo yo Porque llamé a que llamé Al final vamos los dos Uno tendría que ver Un dominguito en la playa Nos cabemos los dos En la misma toalla Y los dos la toalla tomando sol No vea lo mal que lo pasamos Pa' ponernos la protección Imagínate Con esta espalda de tres por dos Ponerle crema ¡Ay que se han buen latido! Un cubo de quema ni vea Y juntarla con un rodillo Y en la playa todo el mundo mirando Los domingueros que malos son Y yo y a esa gente tienen dos cocos Y un par de brazos Y cuatro piernas Que son uno o dos Y dice una niña chica La mar de graciosa ¡Mira mamá! ¡El pulpo por! ¡Qué graciosa! Sus muertos todos Total De la playa bajo la marea Y nos fuimos a maricar A meternos en el fando Y nada más que hicimos A dos pasos ¡Bum! Esparlazo Y los dos en el fango Boca arriba Moviendo las piernas Moviendo los brazos Y se fue la un nota La mar de gracioso Y nos hizo un ceazo ¡Ah! ¡Tú que estás ma Careta! ¡Yú! ¡Que me creía que eres una con vieja! ¿Tú no serás el padre de la niña? ¡Qué graciosa! Sus muertos todos ¡Ojito macabrón! ¡A jarro boñito! ¡A jarro boñito! ¡Os tuvo! ¡Lo difícil que sé! Salí solo en una foto de Candé Por la mañana cuando nos vamos a la calle Y nos vemos a la María Nos dicen sí a veces, sí a veces Buenos días Por la mañana cuando nos vamos a la calle Y nos vemos a la María Nos dicen sí a veces, sí a veces Buenos días El otro día vimos a un colega nuestro Que desde agosto lleva a la armería Nos dicen sí a veces, sí a veces Sí a veces que no te veía Con mi forma de ligar Soy el mejor, no cabe duda Pero si ven a mi hermano Ellas se espantan y se asustan Soy de esas personas que Si metes en cuello no es en vano Pero ya encontré la forma De poder solucionarlo Viene una mujer, escóndete ya No llevo bien esta mala condena A mí me da igual, me voy a asomar Como te asome bajo en la fiesta ¿Qué pasa guapa? Te viene con un rapero Sorterito como yo Sin carga familiar Aquí sigo yo Asomando el coco Haciendo lo posible A ver si le veo Los domingos Los domingos jugamos al fútbol Con los colegas Con los colegas Y me pego en el banquillo Sentado la tarde entera Cuando me vayas acá Cuando se acuerdan de mí Cuando se acuerdan de mí Con mi colegal Cuando haya alguna falta Pa' ponernos de manera Mi padre está conmigo En la jata Habla con las notas del colegio Es que no caga El otro día sacé Un 7 en un examen Y el hijo de la gran puta Me dejó dos o tres días Sin poder salir a la calle Y yo con el cabello que tenía Le dije, mis amigas Que mi hermano Le haga surpañito con su vida ¿Qué pasa? Que si tu hermano se tira por los bloques Tú también te tiras Y el cajón No me voy a quedar aquí arriba ¡Fu-cha-fu-pao! De pedirme no quisiera Ante ustedes Y por mucho que lo intento Pero el tiempo se me va Yo no sé si en este tiempo tan cortito Con mis letras yo te pude enamorar Por favor, no me separen Del carnaval que llevo yo en mi corazón Déjenme que les paren una gira Que seguro que le harán con una sonrisa Y olvídense de la tristeza y el dolor Por favor, sepárenme De personas que no aprecian esta fiesta de verdad De amigos que se pierden por culpa del carnaval Porque este mundo nunca cambiará Por favor, sepárenme De la gente que aprovecha el carnaval Para comer Que están destrozando esta fiesta Y todavía no se enteran Que el carnaval no se sale por dinero Se sale para disfrutar Para disfrutar Con dos amigos, repertorio y un cifrán Con dos guitarras que te marcan el compás Para decirte que te quiero, que te quiero Esto se acaba ya Vestidos de siamese por las calles no verás Porque si los tijoteros Para cantarte por febrero Y este amor encarnaba Que te ganas con el cifrán 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.